Unión Junior, categoría 2008-2009, Unión Junior, Club Plaza, la Unión Junior, 2-0. Fútbol Infantil, edición 29, la cancha 2 del predio de la dirección de deportes. El córner para Club Plaza. Tiene el tiro de esquina, la pelota que pasó, la regal, se fue por el otro lado. 2008-2009, 15-16 años. Chicos, casi adultos, ¿no? Sale Unión Junior, es un ataque, se defiende allí como puede Club Plaza, gana el defensor, gira. Sale tocando por abajo allí, hay contacto, tratan de armar el juego asociado. La pelota que se va a ir larga por el fondo, sale Unión Junior, desde el arco, ¿qué decíamos? Ganan 2-0. Este año hay más categorías que el año pasado. Junior que se asocia, que da un cruce, la mantiene plaza, juega, sale el ataque. Cuando le quedaba para pegarle duro el arco, vino el toque del defensor. Sale Club Plaza, la pelota que llega al área. Se va por el otro lado, la salida del lateral. Se mantiene el ataque Club Plaza. El rebote. Sale otra vez. Viene allí, llegó el cruce. Lleguó la pelota, pero quedó ahora. Viene el cruce, el defensor, el toque, la falta. Quedó anolido el defensor. Acá los chicos no se tiran, no simulan. El golpe, pedido disculpa. Sale Unión, desde el fondo. Viene el tiro libre, la pelota va a caer en el área. Allí le pegó el arquero. Seguro el arquero de Club Plaza, que sale largo. Ahora la pelota va a ir de al cuadro. La cancha. Para el chico de esta, queda corta, ¿no? Bueno, sale Club Plaza desde el fondo. Perdón, el ataque. Saque el lateral. Le quedaba el chiquito de Unión. Sale Club Plaza desde el lateral. La pelota que le quedó el chiquito de Unión. Juegan lindos los chiquitos de Unión. Combinado. Hay dos o tres de buen pie. Atocan bien ahí los del campo. Club Plaza ahora. Se le prega el ataque. El saque. La pelota que le quedó en la mano. Sale por abajo jugando. Tendiendo normal juego de Unión. Subió en el toque. Ahora recuperó Club Plaza. Viene el corte a través de la línea Club Plaza. Se cayó. Saúl de Unión que se vale. Pegó de lejos la pelota que se fue por el costado.